El líder de la banda U2, Bono, presentó sus excusas por las acusaciones de acoso en la ONG One, de la que es cofundador. El diario británico Mail on Sunday publicó testimonios como el de una trabajadora de la organización que sufrió presiones para mantener relaciones sexuales con un diputado de Tanzania. Su rechazo a estas presiones afectó a su puesto y a su sueldo. El músico irlandés dijo que sentía profundamente lo sucedido y que no puede soportar este tipo de comportamientos.